La primera actividad coordinada por nuestra Casa de Estudios para el Dr. Woody Flowers en nuestro país fue la visita a la Escuela Básica de Pacientes Oncológicos del Hospital Ezequiel González Cortés, donde se aplica un programa de robótica educativa impulsado por alumnos de Ingeniería de la UNAB. La actividad protagonizada por el destacado ingeniero del MIT e impulsor de la Fundación, First League o League, es de gran importancia para la universidad, ya que de esta manera ayuda a estos pequeños niños a curar el alma, aprendiendo a trabajar en equipo y ayudándose uno a otro en torno a la tecnología. La Universidad Andes Bello está comprometida con varias cosas. Una de ellas es la formación de sus ingenieros a través de la facultad que me tiene a mí como decano. Y otra cosa muy importante es su responsabilidad social, su rol como ciudadano responsable en esta sociedad y eso tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí. En la oportunidad de los niños tuvieron la instancia de preguntar todas sus inquietudes al Dr. Flowers, las que no solo tuvieron referencia con el programa de Lego, sino que además de su vida personal. Entonces el que exista esto hace que vengan felices a clase, que se les olvide que tienen el estrés, que después les toca una punción, una quimia, una radioterapia. Es muy distinto cómo tú llegas a ese proceso si de por medio está esta actividad. Además de compartir una conversación distendida con el ingeniero, los niños aprovecharon la instancia para mostrarles sus salas de clases y manifestar la importancia que tiene para ellos la visita de este destacado doctor. Yo encuentro que estuvo bien porque así nosotros le hicimos unas preguntas que nosotros no sabíamos y aprendemos más de Lego. Muy interesante, me gustó conocer al hombre que hizo los Legos. Y no sé, me gustó mucho como que viene de Estados Unidos y Estados Unidos muy bueno. Y me gustó harto que viniera. Al finalizar el encuentro, el Dr. Flowers visitó la unidad de oncología del hospital y agradeció la oportunidad de poder ver cómo a estos niños les ha servido de sobremanera este encuentro con la tecnología y los robots. Veo a jóvenes aprendiendo mucho acerca de la tecnología, pero lo más importante es aprender mucho más acerca de ellos mismos. Estuve muy impresionado por el grupo de niños. Estuve muy impresionado por el grupo de niños.